...de televisión, donde además vivirás la experiencia interactiva al respecto de la vida. Y bueno, pues en nuestra cadena de ayuda el Dr. Israel Finkelstein está atendiendo a personas con Alzheimer. Así que si conoces o convives con alguien que tenga este padecimiento, pues mándanos su historia. Claro, gran, gran doctor. Y bueno, le damos la bienvenida a otro gran, 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 gran doctor. Hernán Fraga, amigo. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenido. ¿Usted es otro caso de éxito? Así es, Raúl. Es un paciente de una, una paciente de 36 años, que tenía un exceso de peso de 50 kilos. Además, colesterol alto y un estado prediabético. Ah, bueno, pues vamos a conocer esta historia. Hola, mi nombre es María Elizabeth Barrios Campuzano. Soy una seleccionada más del programa Hoy para la cirugía del Bypass. Tengo 36 años. Yo soy mamá soltera. Fue una gran sorpresa esto porque yo no me lo esperaba. Mi hija, la mayor, me inscribió. Y una, pues, grandiosa tarde me llaman y me dicen que he sido seleccionada. Yo me quedé así en shock porque dije, ¿cómo es seleccionada? Sufro mucho de las rodillas. Y entonces estar subiendo y bajando escaleras es un dolor intenso, ¿no? No puedo hacer bici, no puedo hacer spinning ni ejercicio porque si amortiguo yo creo un poquito mal mi pie, me lastiman o me duelen. Ha habido ocasiones que hasta por las noches me duelen mucho las rodillas. Pues ellas, pues ellas, como me lo han dicho, ¿no? Solo te tenemos a ti. Entonces ellas son, pues, súper importantes, ¿no? Ella me dice que no, que yo nunca voy a ser una carga para ella porque si yo le di la vida es por algo, ¿no? Y que ella no es nadie para juzgarme y que ella siempre va a estar hasta el final conmigo, ¿no? Aunque uno como mamá luego se quiera hacerla fuerte, hay veces que el dolor luego nos gana. Yo me diría a mí misma, tú puedes, échale ganas, hazlo por ti y por lo que venga más adelante, ¿no? ¡Mita! ¡Ay, mira! Se le hacen agüita a sus ojos. Y con esa muy, muy tierna mirada y con tus lagrimitas, pues claro que a todos nos tocas el corazón. ¿Cómo te sientes? A ver, pásame un... Ay, muy feliz, muy contenta. Gracias, Carlita, linda. Pero son lágrimas de emoción ahora, ¿verdad? Sí, porque me veo adelante y él ahorita y digo, Dios, o sea, una gran oportunidad. Es como tu mamá la de video, ¿no? Yo creo. Es que es impresionante lo que te cambia incluso mentalmente, doctor, sentirte bien. Obviamente recuperas salud, recuperas... es la parte más importante. Pero algo que mucha gente no entiende es el autoestima, el verse mejor, sentirse mejor. O sea, el paciente emocionalmente cambia mucho. Cómo no. Y ahora cuéntanos tus planes, por favor. Ay, pues, primero que nada, me quisiera ir a un viaje con mis hijas, porque pues antes no me... Me daba pena irme con ellas hacia la playa, porque decía, pues gordita, traje de baño, pues como que no, pero ahorita ya está. Selfies por todas partes. ¿No? Y antes me daba mucha pena esa parte. Claro, y ahora, ¿cómo te ven tus hijas? No, pues ellas están felices, ¿no? Me cuidan mucho, y están súper felices, y de verdad, se lo debo a mi hija, bueno, a las dos, porque fue un complote entre ellas dos, pero inscribirme fue una gran sorpresa, y pues va por ellas también, ¿no? O sea, ellas dieron el primer paso y a mí me toca seguir, ¿no? Claro, continuar. Oye, ¿tienes por ahí el pantalón? Sí, ahí está. Porque siempre le da mucho, mucho ánimo a la gente que ve esto, para que vean que es posible, ¿no? Y que con disciplina se puede todo, ¿no, doctor? Sí, así es. ¡Losicidades! Y sobre todo ponerse en manos de profesionales, doctor, que es tan, tan importante. Eso es muy importante, Gali. Ella, Elizabeth, está operada de bypass gástrico, con eso controlamos colesterol, controlamos sus niveles de azúcar, pero si la ven, es una paciente que está sana. Se les nota. Siempre hemos dicho que se le nota a una persona cuando pierde peso sanamente, porque se le nota hasta en la piel, doctor, y en el brillo de los ojos. Y lo que queremos darle al paciente es salud. Entonces, obviamente, lo que buscamos es eso, y tenemos que hacer, tener todo un proceso para ofrecerle salud al paciente. Muy bien. Oiga, ya terminamos. Pues muchas felicidades. Gracias, Gali. Gracias por confiar en el programa. Felicidades a tus hijas, que fueron las que te inscribieron. Y felicidades a ti. Gracias, gracias. También por tu disciplina. Y al doctor también, muchísimas gracias. Y pues gracias a esta cadena de ayuda que tienen ustedes, pues, nos ha podido ayudar a cambiar la vida a variar. Oye, doctor, antes de ir, digo rápidamente, para que todos estemos atentos, ¿cuáles son los síntomas, para que nos cuyo, de la diabetes? Mira, el principal es obesidad. Bueno, no es un síntoma, pero está en relación directa con la diabetes. Orinar mucho, comer mucho, pérdida de peso inexplicable, irritabilidad, visión borrosa, infecciones frecuentes. Cualquiera de esos síntomas y obesidad te tiene que hacer pensar que tienes la enfermedad. Claro, claro, claro. Bueno. Gracias. 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 Gracias.